Gente espero de que estén muy bien, hoy les traigo una nueva descarga para mi canal. Recuerda que este proceso funciona para cualquier link que subo a mi canal, bueno empecemos con este video. No te olvides suscribirte y dejarme tu pulgar arriba para saber de que les ha funcionado, bueno ahora si empecemos. Primero nos vamos a la descripción del video. Una vez seleccionado nos dirigirá a una ventana de google, en ella nos encontraremos a un acortador de enlaces, pero no se preocupen que es muy fácil de pasarlo solo estén atentos a los pasos, ya que es lo mismo en pc. Le daremos click en continuar, y como ven, nos botará una pestaña emergente, pero nosotros solo lo borraremos cerrándolo. Y haremos lo mismo con todas las pestañas emergentes. Ahora seleccionaremos lo que nos piden en, no soy un robot, en mi caso me pide puentes. Le damos click en headlink, y cerramos las pestañas emergentes. Y nos aparecerá el link que les dejé, ya una vez en ahí lo descargamos, en mi caso, yo siempre lo descargo por la app de mega ya que funciona correctamente. Y como ven chicos todo está conforme. Y bueno chicos déjame tu comentario si te ha gustado el video y de igual manera déjame tu pulgar arriba y comparte el video. Suscríbete para que no te pierdas. Adiós.